Samuel 31 4 Dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame, no sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mofa de mí, pero el escudero no quiso pues estaba lleno de temor. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. 5 Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también sobre su espada y murió con él. 6 Así murieron aquel día juntamente Saúl y sus tres hijos y su escudero. 7 Cuando los hombres de Israel que estaban del lado frontero del valle y del otro lado del Jordán vieron que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y se establecieron en ellas. 8 Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a sus tres hijos caídos en el monte Gelboe. 9 Cortaron su cabeza y le despojaron de sus armas que hicieron pasear a la redonda por el país de los filisteos para anunciar la buena nueva a sus dioses y a su pueblo. 10 Depositaron sus armas en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo de los muros de Bethsan. 11 Supieron los habitantes de Yahvéz de Galá lo que los filisteos habían hecho con Saúl. 12 Se levantaron todos los valientes y caminando durante toda la noche tomaron del muro de Bethsan el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y llevándolos a Yahvéz los quemaron allí. 13 Se tomaron sus huesos y los sepultaron bajo el tamarisco de Yahvéz y ayunaron siete días.